Música 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 Oye, dimelo, dimelo, dimelo Osea pegue Monstrito y Samuel No pegue esa vaina Si, pucha pero si todo ha pegado Omar Azul Música Vamos a pegar Monstrito y Samuel Que raro, no? Que cantan, que cantan No se puede que tu mente Música Música Ooooooooo 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 Mira, tenemos a Ñengoflor con 300 millones Y a Yuri pero mas narices Oye, me vas a seguir con la cabina Porraso, hoy compadre Se come la comida de compadre, no? Pégate la comida La comida mía se lo vea Cuando tu pides un plato, te lo se... Pum, y el plato te lo pegas Si, mejor no te lo comas Pégate, lo pegas Un saludo a toda la gente de Radio La Zona Un saludito, muchas bendiciones a toda esa gente de Radio La Zona Gracias por ese apoyo, por ese amor Ya tu sabes, de parte de Los Lobos M Music Sigan escuchando nuestra música y pídanla Ya tu sabes, estos son los duros de La Zona Oye, listo mi niño? Los duros de La Zona ¡Saltamos! Acá hay un Blin Blin de La Zona Hay un Blin Blin de La Zona Acá hay un Blin Blin de La Zona Si, yo sé que tu mujer te quiere Cuando la seco a mi... Si, yo sé que tu mujer te quiere